La licenciada Beatriz Liliano presenta la colección Investigaciones Históricas Argentinas de 1810-1950. Dicha colección reúne numerosas investigaciones en su autoría realizadas entre 2004 y 2015, publicadas en tres volúmenes. En esta oportunidad presentamos el primero de esta colección. Este libro que se presenta hoy, Iglesia y Estado, Religiosidad y Legislación, Investigaciones Históricas de 1810-1880, tiene dos ejes conceptuales. Por ese motivo se presenta hoy en la Iglesia San Miguel Arcángel. Y el sábado, 11 de diciembre a las 11, en el Museo Histórico Nacional del Capildo y la Revolución de Mayo. Hemos recibido un saludo muy especial del doctor Miguel Ángel de Marco, presidente del Instituto Nacional Browniano. El comodoro de Marina, doctor Miguel Ángel de Marco, presidente del Instituto Nacional Browniano, saluda con cordial afecto a la señora vicepresidenta primera de la entidad, licenciada, licenciada Mérida Beatriz Sirigliano, y al tiempo que se excusa por no poder acompañarla en la presentación de su libro Iglesia y Estado, Religiosidad y Legislación, debido a compromisos contraídos con anterioridad, y le hace llegar sus más cálidas felicitaciones y deseos de éxito para la obra. Hace propia esta oportunidad para reiterarles las seguridades de sus distinguidas consideraciones. Buenos Aires, 29 de domingo, del 2021. Buenos Aires, 29 de domingo, del 2021. La señora licenciada Nélida Rosa Pareja, licenciada y profesora de Historia, profesora emérita de la Universidad de Salvador, por 20 años estuvo a cargo de la Cátedra Geopolítica y dirigió los estudios sobre región gaucha en la Escuela de Turismo. Fue investigadora del Instituto de Investigaciones en Historia, Geografía y Turismo, hasta 2019. Cursos seminarios de posgrado, es idónea en turismo, matrícula profesional número 3.618, Secretaría de Turismo de la Nación, diciembre en 1993, historiadora porteña de 2015. Y nos va a decir la palabra. Bueno. Bueno, por lo visto me toca romper el hielo y les quiero contar primero que, bueno, vino Beatriz a nuestro, nosotros tenemos un grupo de amigas donde conversamos muchas cosas y entre ellas, por supuesto, Beatriz habló de este proyecto. La verdad que nos resultó sumamente grato saber que finalmente iba a editar su trabajo, los iba a compilar y los iba a editar. Así que en este caso, este primer tomo de la colección, como ustedes habrán visto, trata sobre la religiosidad, ¿no? Así que quería reflexionar sobre los trabajos, porque hay trabajos que hablan de los procesos, de distintos enfoques y hay dos que tratan de dos personalidades como fueron Manuel Belgrano, nada menos, y el almirante Brown y la religiosidad de ellos y los, quizás más en el plano personal de Brown, pero dando ejemplo, un enorme ejemplo de vida y también de religiosidad y en el caso de Belgrano, un poco más allá fue esa manifestación de la religiosidad en algún momento crítico de su campaña en el norte. Así que lo religioso y la proyección de la religiosidad en los primeros años de nuestra vida independiente se nos presentan en este trabajo centrados en relación a la Revolución de Mayo y como les digo, en dos casos personales. Sobre la histórica fiesta de 1810 se destaca en las investigaciones compiladas la importancia que tuvo el apoyo del clero, del clero criollo, su prédica que fue de gran importancia para la difusión y la adhesión de la población a este proceso revolucionario. Recuerdo muy bien Beatriz que en los conventos se discutió la nueva situación y por supuesto se produjo algún enfrentamiento con clérigos españoles. No tenemos que olvidar lo que dijo el obispo Lue en aquel capítulo abierto del 22 de mayo sobre mientras haya un español en América y esa persona tiene derecho a gobernar. Bueno, esto es forma parte de esta expresión de un proceso mucho más grande que también se había dado en España desde que la corona española cambió por los borbones o sea que los borbones se hicieron cargo su modo de ver lo que eran las colonias fue muy distinto que la monarquía anterior y hay algunos enfoques muy interesantes que generalmente se nos pasan desapercibidos como fue cierta rebeldía cultural que se manifestó en España durante el siglo XVIII que nos dio como resultado nada menos la consolidación de algunas actividades malvistas por los borbones entre ellas los toros en ese siglo XVIII algo bien español pero que no era visto gratamente les digo esto como una nota de color que no era visto gratamente por esa nueva monarquía bueno adquirió un valor muy grande para la población para el común los toleros pasaron a ser personajes y para los que había estado una prueba de ello es la plaza de toros de Sevilla que justamente se construye a fin del siglo XVIII o sea que se organizó algo también en rebeldía así como algunas otras costumbres es como que lo español se resistió a ese afrancienzamiento que hubo en la sociedad y también hubo sabemos que la relación de esta tierra que se consideraba española también cambió algunas cosas por eso los procesos los tiempos humanos no son tan inmediatos como estamos acostumbrados ahora fue algo que podríamos decir se cocinó a fuego lento esa rebelión contra España pero en realidad tardó mucho en pensar en la independencia fue toda una época de de tomar distancia de esa realidad española que no era la que la daba a los españoles americanos que ese era el concepto anterior todos eran españoles unos de acá y otros de la de la de la pero bueno volviendo a esta expresión del padre de lo y volvén eso sintetizaba el pensamiento de muchos españoles que adherían a esa visión de colonia de otra parte del territorio de Castilla otra cuestión no menos importante para dimensionar la situación es que el petitorio del cabildo abierto de abril anterior a mayo se firmó en los conventos y entre los firmantes hay mercenarios franciscanos dominicos así que lo más importante de todo esto es que el clero demostró que la revolución no era una revolución atea todo lo contrario nada que lo alejará de Dios bueno sabemos que en esta época también hubo un movimiento ilustrado y había que el ilustrado que fue el que legitimó la revolución y la independencia inclusive justificando la ruptura con España sabemos que había una gran influencia suarista de los padres suares en todo lo que le fue a la matina que estuvo dentro del movimiento revolucionario bueno basta recordar como se formó la primera junta en el caso de Manuel Alberti o la junta grande de todos los integrantes religiosos que tuvo y así así que la religiosidad en nuestra historia se encuentra como dije encarnada en dos próceres uno Belgrano cuya actuación en el norte y bueno y la anterior acción de Castelli lo obligó especialmente a demostrar su religiosidad igual San Martín también ¿no? para para todos San Martín no lo de no me no me a pesar de que yo también la concejaba que la otra lo que era su escapulario y bueno y cumplir con todo lo que implicaba cumplir con la religión así que su conducta logró asegurar los ideales de mayo ante un pueblo esencialmente creyente eso lo tenemos que tener en cuenta quizás esto es una cosa que muchos no lo no lo visualizan no se dan cuenta la importancia que tuvo Belgrano con Beatriz tuvimos la suerte de estar en Tucumán en un momento en un congreso belgraneano que fue muy conmovedor cuando sacaron el bastón y se le entregaron a los descendientes realmente fue muy conmovedor y bueno la importancia que tuvo para todo el pueblo de Tucumán y Tucumán Salta Cucuy todo nuestro la parte bueno por su parte claro el bastón está en Buenos Aires está en una iglesia en la Oro la iglesia de los Buenos Aires en la iglesia de los Buenos Aires pero creo que lo original no sé porque a nosotros no importa pero fue emocionante igual estar en esa tierra donde en ese lugar hizo su ofrenda a la vida la verdad que fue muy emocionante muy importante por todo el significado de la vida de Belgrano lo que significaba para el pueblo del norte argentino que a los porteños a veces a mí me da vergüenza porque realmente la gesta que hubo en esa parte fue importantísima bueno Guillermo Granos por su parte dio testimonio en todo momento de su vida de su fe católica y la curiosidad de su vida se lo repito con su mujer con Elizabeth Chitti de religión protestante y cómo pudieron llevar a un matrimonio con tantas vicisitudes y con tanta fuerza teniendo claras cuál era la fe de cada uno y siendo respetuosos eso es algo más que destacable ahora la historia argentina durante el siglo XIX bueno eso corre por mi cuenta pero lo dicen todos los historiadores la verdad que es una lista de desencuentros todos lo sabemos y bueno y el objetivo era lograr una organización por eso en el trabajo de Beatriz la constitución de 1853 y la religiosidad de la época ella aborda también la estructura de la sociedad la parte de la iglesia la creación de la iglesia y el gobierno la influencia de los religiosos y también en algunos casos la intolerancia o la tolerancia o libertad de producto así que que va mostrando distintas alternativas de la religión y la autoridad la religión como fenómeno social se encuentra presente en sistemas normativos durante todo este periodo independiente pensemos que después de la revolución de mayo hubo muchos intentos de hacer reglamentos estatutos en fin tratar de organizar jurídicamente a esta nación incipiente así que siempre estuvo presente la religión en todos esos casos por supuesto que en esta historia la iglesia católica ha tenido una posición dominante en las diferentes etapas siempre se trató de armonizar el estado de religión en los proyectos constitucionales desde los primeros años de nuestra independencia por supuesto la religión católica siguió siendo la religión oficial como durante la dominación española por supuesto que esto también lo destaca Beatriz en el quinto de trabajo conllevó una protección por supuesto del estado y un sostenimiento de la iglesia y también se consagró el de no ser perseguido a no ser perseguido por conveniones religiosas privadas y también se destacó el respeto que hay que tener algo por supuesto que las reformas privadavianas fue una relación distinta a esta generalidad recordé todos los cambios que promovió Bernardino Rivadavia no siempre bien aceptado socialmente bueno también el patronato tuvo riquezas unas cuantas no sé ahora estábamos hablando de roca por un momento ágil también en esa época bueno pero en general lo que le pedí a Beatriz que no lo había hecho en el final después le pedí cambiarlo porque lo importante es recordar a Jaime Alberto Esquiú que él bueno su sermón cuando se dio la constitución recordó el apotema de Marco Tuvido Cicerón para ser libres hay que ser esclavo de la ley y eso parece que todavía nos cuesta pero bueno es eso es ese camino y y otra cosa que dijo muy importante es os digo católicos obedecer someteos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios no confundir las cuestiones y bueno me parece que Beatriz hace un gran aporte yo como historiadora quiero decir algo con lo que no sabemos de algo con suerte hemos tenido la suerte de encontrar archivos que que nos permitan investigar porque a veces nos ha pasado dedicarnos a una investigación contra el Puguinato pero sabemos de algunas cosas específicas pero lo que venimos notando y que ya todos lo saben es que falta divulgación de la historia científica tenemos que entender que la historia no es ni oficialista ni previsionista científica y ahí falta también bastante honradeza intelectual de muchos investigadores ¿no? como hablan tantas veces que por ejemplo se mantiene una hipótesis y revisa archivos y resulta que esa hipótesis es imposible entonces hay que tener una honradeza intelectual de sentarse y escribir yo quería decir tal cosa pero los archivos me dicen tal otra punto pero eso no se divulga muchas investigaciones profundas como la de Beatriz queda para los que estamos en el ambiente y me parece un buen paso que ella haya publicado porque son artículos accesibles digamos o son notas accesibles trabajos accesibles lo cual no quiere decir que no sean profundos y que tengan la profundidad de la investigación así que bueno Beatriz los mejores deseos para tu obra ya sabes siempre acompañándote bueno muchas gracias muchas gracias gracias y ahora el presidente Ernesto Zambia presidente de la Junta de la Historia Eclesiánica Argentina nos va a honrar con sus palabras gracias gracias bueno el nombre de la historia de la iglesia argentina la iglesia que tiene más de cerca de 80 años de historia nos complace poder presentar o ver el fruto de una serie de investigaciones de la actriz y como decía recién Nelly que tienen la virtud de ser trabajos donde se nota la investigación pero son accesibles hay claves en la relación iglesia y Estado que lo mencionaba Nelly y seguramente después Beatriz la clave del Real Patronato tanto en época colonial por eso Real Patronato no es la misma intelección que hacen los Reyes Católicos y los Austrias del Patronato que hacen la Corona Borbónica Francesa a partir del 1818 esto nos da a pensar que hay una distinción en esa época hispánica de la comprensión de lo que es el Patronato y luego el Patronato Nacional y el Patronato Patriótico que es la relación de esa iglesia conmocionada por la revolución la independencia como toda la otra sociedad bioplatense y americana al fin inclusive europea España España tiene una invasión napoleónica en 1808 y tiene que remar la guerra de la independencia propia y en medio de eso se da la crisis la revolución la independencia de sus reinos como en época de los Austrias los reinos de las indias y otra cosa es el Patronato Patriótico que van a tener los Patriotas los primeros los Patriotas de la primera generación ¿cómo van a entender la relación indigencia y ahí está? quiero contar algo sobre Lue porque claro pasa la historia que tenía un carácter bastante difícil de lo mismo hay que decirlo pero pasa la historia también por haber sido sacado de contexto esa frase que nos decía que mientras salió un español él se tenía que gobernar en América ¿no es cierto? por supuesto que como Lue había sido nombrado por el monarca iba a tener una mirada muy muy crítica de ese movimiento que había sucedido en Buenos Aires que había sido el triunayista y aparte la palabra revolución da bauticaia bueno en mi época cuando yo era chico decía la palabra revolución era una mala palabra tanto la Santa Sede como los distintos reinos cuando la revolución francesa había comenzado sido apoyada por el clero de Francia y sin embargo luego ideológicamente ganó una conmovisión jacobina a ver si me sale Robert Robert Perriana entonces esa palabra daba mucho mucho miedo mucho temor pero a pesar de eso la gesta de la revolución de la independencia fue apoyada por esa sociedad en la cual como sociedad cristiana el clero formaba parte importante de esa sociedad el clero era consultado respetado pero sobre todo escuchado por eso como decía tantos sacerdotes religiosos seculares van a apoyar y van a formar parte de estos primeros gobiernos que entre desencuentros liquideces y malos entendidos van a tratar de organizar algo que se gestó rápido pero que maduró muy tarde se gestó rápido 1808 es un año clave 1810 también 1808 para España lo secuestran al rey y le hacen firmar la renuncia y 1810 para América Chupisaca Caracas Santiago de Chile Buenos Aires la única que sobrevivió de esas rebeliones fue Buenos Aires y creo que los tres primeros trabajos de Beatriz están reflejadas esa situación porque hay que decir también algo que Nelly lo presentó que yo quiero profundizar que es el tema historiográfico y hay muchos temas acá me queda mal acá hay muchos temas que aparecen en este libro que están explicados de una manera muy clara para poder sacar el polvillo de esa historia oficial que nos enseñaron durante mucho tiempo que fue escrita con buena con buena intención de forjar una historia nacional tan nacional que los principios liberales de la historiografía se metieron en esos libros que son señeros en la historiografía hablo de la historia de Lucio Filén López de Bártaro de Mitre que a la iglesia dejaron entre paréntesis no la negaron pero la pusieron entre paréntesis arrinconada y creo que un trabajo equilibrado como podemos descubrir en muchas obras gracias a Dios sin caer en el otro estreno del revisionismo o de una historiografía materialista dialéctica de inspiración marxista creo que una historia como estos trabajos que recopila Beatriz en este libro nos ayudan a unir esto que a veces se hace medio difícil de explicar por eso a veces se cometen tantos errores no hay una formación religiosa en algunos historiadores que se quedaron con los archivos nacionales e hicieron una historia muy nacional pero se olvidaron de los archivos que había en otra parte y que nos dan a otra cara la complementaridad de ambos grupos de archivos archivos españoles archivos de la Santa Sede para el caso de iglesia y los archivos de las anunciaturas apostólicas que son muy importantes todo eso de la historiografía liberal no lo profundiza pasaron décadas y a partir del siglo XX comenzaron a revisar esos archivos y creo que esto es un lóbulo de un trabajo de síntesis y de explicación sencilla y clara de lo que tiene que ser un tema siempre actual y es siempre estado pero no por eso vamos a olvidarnos de todo el humus de todo el sustrato religioso que tiene la sociedad y aquí hay dos personas Belgrano y Guillermo Brown pero también acompañamos quizás en otros trabajos que van a ir apareciendo como estamos nosotros publicando en la Junta de Historia Eclesiástica la revista Arquivo una gran cantidad de laicos hombres y mujeres importantes que han hecho la patria que van entonces a ir forjando y nos van a ir mostrando que la persona está unida no como lo presenta un liberalismo que la persona es el domingo en la iglesia y en la sacristía lo demás un divorcio no es una sola persona la que vive en el siglo la que vive en el trabajo en la política etcétera la diplomacia por ejemplo y su sangre y Dios es una sola persona sino corremos el riesgo de ser una historia estereotipada y creo que el trabajo de Beatriz los trabajos de Beatriz que son son ocho trabajos están entonces en este sentido muy interesante me pareció este no lo había leído lo leí antes de ayer federalismo la religiosidad y nuestra organización constitucional se dicen cosas que no aparecen ni en los manuales de la historia constitucional argentina que están hechos por grandes autores inclusive muchos católicos pero no se dice y el tema de en la raíz del federalismo y cómo se concreta un federalismo que podríamos decir en este último trabajo me refiero el federalismo más genuino que podría ser el de la primera época de la historia de los Estados Unidos con el federalismo y los federalismos regionalistas caudillistas propios no sólo de Argentina de toda Latinoamérica creo que es importante esa explicación de este último trabajo así que no sé a mí no no me queda más que que felicitar importante Beatriz y espero que bueno nos sigas acompañando también a nosotros en la junta poder pensar también en una incorporación como miembro asociado y como miembro del número a nuestra junta de historia de la iglesia que reúnen hombres y mujeres que trabajan esto que decía Nelly lo decía en esta silenciosa tarea de archivo pero para que un buen historiador no se quede en el escritorio o valga la presentación de ratón de biblioteca como muchos de nosotros estamos catalogados que sea también una excelente docencia para que la gente amplia de la sociedad como decía Nelly conozca mejor las cosas ¿no? así que muchas gracias muy bien aplausos 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 yo no soy historiadora no soy ratón de la historia muchas gracias bueno la madre de la criatura Beatriz Trigliano escritora docente e investigadora nacida en la ciudad de Buenos Aires de Argentina licenciada en historia egresada de la Universidad de El Salvador diplomada superior en heráldica genealogía de psicología diplomacia y derecho premial Universidad Tecnológica de Tucumán posgrado en el lenguaje del arte en la pintura en la Argentina decimonónica de la Universidad de El Salvador posgrado de especialización en informática educativa en el Instituto Santa María autora de numerosas investigaciones desde el 2005 sobre temas relacionados con historia argentina organización institucional varias de estas investigaciones han sido publicadas en varios medios especializados conferencistas en diferentes ciudades de nuestro país miembros titulares jornadas y congresos de historia nacionales internacionales periodista en mediográficos radiales y televisivos actualmente vicepresidenta primero del Instituto Nacional Browniano creadora y conductora del programa radial Bitácora y miembro de destacadas instituciones dedicadas a la historia local y nacional buenas tardes a todos lo primero que tengo que decir muchísimas gracias muchísimas gracias por supuesto al padre de otro que me facilitó el lugar donde presentar este libro muchísimas gracias a la pareja que ha sido la prologista del libro muchísimas gracias al padre Sabia que generosamente se ofreció y aceptó también participar de esta presentación y un agradecimiento muy particular a alguien que en este momento por razones de salud no está presente pero que tendría que estar aquí que es la doctora Olga Fernández Latour de Botas que fue la gestora en realidad de este libro porque ella fue la que me movilizó y me movió para que de una vez por todas me decidiera empezar a editar todas estas investigaciones que estaban ahí guardaditas y archivadas y ella me dijo un día ¿qué estás esperando? sacarlas y hacerlas darlas a conocer que hace falta que se conozcan y bueno Marcela y ella salió y nació este libro o le digo lamentablemente por razones de salud no está hoy presente pero si no estaría aquí acompañándonos estas investigaciones que tienen que ver con ah, perdón y agradezco además a todos los miembros del Instituto Nacional Romiano que están aquí presentes desde el Secretario General Capitán Tomás Merino al doctor Isidoro González Rojas que me acompaña a amigos a conocidos de diferente a lo largo de toda esta vida al señor César Villamayor que también es delegado de la NUS del Instituto Nacional Romiano y toda esta gente que es amigos y conocidos de diferentes entidades y que realmente les interesa le agradezco a Tichín y María Victoria de Sobral que están acá acompañándome y a los demás nos habían nombrado porque sería mucho a la bibliotecaria a Marta a su fin bibliotecaria de Casa Amarilla etcétera 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 les agradezco por eso estar aquí y para contarles un poquitito de lo que ya dijeron mis antepascesores de Edda y el Padre Salvia este libro nació así ¿no? decía nació con una motivación de Olga y fue buscar dentro de todas las investigaciones un tema que realmente me pareció importante e interesante unir todas estas investigaciones que tenían una temática que era la Iglesia y el Estado en realidad son investigaciones que nacieron en forma independiente se presentaron en diferentes como se le dijeron recién en diferentes congresos en diferentes jornadas han sido presentadas en seminarios en diferentes lugares han sido algunas publicadas tanto en la revista Archivio como en la revista del Mar y en las publicaciones de los diferentes congresos en los cuales participaron y cuando decidí hacer mi libro bueno las uní y busqué una unidad y así nacieron estas ocho investigaciones que son la Revolución de Mayo desde sus protagonistas la Revolución de Mayo Iglesia Opositora donde en estos dos primeros trabajos hablamos de la Revolución de Mayo relatos personales en el primero de todos aquellos que la protagonizaron y en el segundo trabajo bueno es la postura particular de la Iglesia Opositora que era una parte como dijo la licenciada pareja y como dijo el padre Salvia fueron una parte de nuestra historia siguen después todos los trabajos de los parellas hablados que es Belgrano y Brown Belgrano además de la parte religiosa mostré en el trabajo cómo Belgrano utiliza la religión la religiosidad que es la otra temática importante del libro porque no sólo es ley la religión sino que también hay toda una religiosidad en el pueblo que era parte de nuestra identidad y era parte de nuestra historia que venía desde la época española y esa religiosidad fue aprovechada por Manuel Belgrano para poder revertir la mala imagen que había dejado Castelli en el Alto Perú y el rechazo de la gente a este movimiento de mayo que había surgido en Buenos Aires entonces no sólo su aspecto y su profunda fe sino de la manera que él logró a través de esa fe convencer y volver al pueblo a apoyar la revolución que había surgido en mayo de 1810 y después por supuesto no va a faltar el almirante Brown sería ilógico que en un libro que me pertenece no pareciera al almirante Brown donde su vida como ya lo contaron era una muestra o ha sido una muestra de religión y sobre todo de convivencia como destacaban los de Parisalia y Nelly esa convivencia que se dio entre dos religiones en un tema que me parece que es importante aprender que tenemos que convivir y en ese momento Brown y Elizabeth Chitty convivieron dos religiones que habían estado enfrentadas y peleadas y seguían peleando y ellos pudieron armar un matrimonio y una familia a partir de esa diferencia entonces todo este libro donde vamos hablando de la religiosidad y lo que va pasando así entre todas las investigaciones en diferentes aspectos tiene un poco que ver con también ese enfrentamiento que se ha dado y se sigue dando en nuestro país entre lo que sería la iglesia y el Estado qué le corresponde al Estado qué a la iglesia qué tiene que ver con la religiosidad del pueblo y qué tiene que ver con la legislación o sea de qué manera también se enfrentan la legislación y la religiosidad un tema que hasta hoy en día sigue en vigencia porque no hace mucho teníamos los pañuelos verdes y los pañuelos celestes discutiendo cuál era la parte de la ley y cuál era la parte religiosa es un tema que tiene actualidad hasta este momento vamos a el exopositor así que no quiere correr braun un hombre cristiano y católico ese es el título que tiene el trabajo sobre la edad de braun porque fue lo que centró este trabajo no maneja la parte militar marina del braun sino básicamente la parte familiar personal por eso destaca la parte del cristiano católico mostrando incluso cómo en su accionar con los enemigos con las personas con los prisioneros él también ponía por encima de todo la fe la religiosidad la calidad y el respeto al otro para tratarse con esos prisioneros o enemigos cosa que no era lo más habitual en la época la constitución del 53 y la religiosidad de la época que era un poco lo que hablaba Daniel y pareja en este trabajo hago una síntesis y una serie de antecedentes y trato de explicar de qué manera la constitución del 1953 tuvo que combinar todos los conceptos religiosos no olvidemos que estábamos entre federalismo y unitarismo y cómo generar un país y ese país tenía que ser o laico o religioso o con iglesia apoyada o con iglesia fuera del Estado y entonces en este trabajo se trató de analizar toda esta situación y explicar los antecedentes tanto del punto de vista de lo religioso como del punto de vista de lo legal el Estado argentino se organiza y son dos cuestiones que van a estar en discusión durante toda la primera etapa estos primeros años de constitucionalidad que es la cuestión religiosa y la cuestión capital como dos versiones dice concepciones del Estado y en este trabajo analizamos se analiza la postura de Sarmiento y la postura de Alberti analizo la postura de los católicos a ultranza y de los liberales a ultranza en ese enfrentamiento entre incluso Buenos Aires y el interior donde que había que poner en el primero en la constitución si lo religioso y el Estado como decía antes el Estado religioso el Estado sí libertad de culto o un Estado con libertad de culto y religioso al mismo tiempo bueno todo ese debate que fue fundamental para la primera etapa de petrolerización del Estado está en esta investigación lo voy desarrollando tratando de explicarlo y encontrar las razones por las cuales teníamos esa situación la otra gran cuestión de la época constitucional fue la cuestión capital si Buenos Aires iba a ser capital si no si había capital si no había y ahí tenemos otra vez el tema del federalismo y el militarismo el centralismo porteño y el federalismo provincial que también los desarrolló porque como dice el título esos dos conceptos eran dos diferentes conceptos de Estado o sea había que encontrar cuál era el Estado argentino qué tipo de Estado argentino queríamos y en eso se debate toda esta cuestión esto o sea se profundiza un poco más toda la parte ya de ideología y religión o sea no tanto lo legal la ubicación del patronato la legislación el contenido constitucional sino básicamente cómo se fue mezclando y cómo se debate los temas de una ideología y la religión en los orígenes por supuesto de nuestra constitución digo siempre que se ven estos trabajos son individuales o sea que se lee el trabajo en forma individual así que la continuidad está por el eje temático pero no es un solo trabajo entonces hay antecedentes que se van a repetir por supuesto pero los trabajos como decían se pueden leer en forma individual perfectamente sin necesidad de leer todo el libro si leen todo el libro que forras que le gusta pero puede usarse un artículo el que se necesite el que interese para poderlo leer y es el padre el que hablaba el padre del pederanismo la religión y nuestra organización constitucional y ahí veo y analizo el origen del federalismo todo ese concepto entre federalismo y religión que era tan importante no olvidemos que para el interior donde estaba el espíritu federal o el federalismo la religión era también fundamental religión o muerte federación o muerte no eran palabras que se decían porque sí eran palabras que se decían porque estaban en el concepto y en el pensamiento de quienes lo decían realmente era su ser esencial entonces las utilizaban o no porque sí y eso un poco hay que analizarlo y tenían tiene toda una derivación también en esa etapa de nuestros primeros años el libro llega en estos temas hasta 1880 o sea hasta que nuestro país se organiza definitivamente con una capital federal un país integrado con el tema de la Patagonia la capital federal y el resto del país entonces ahí un poco es la culminación de toda esta permanencia de lucha y de vigencia del tema religión y estado religiosidad y legislación que es la síntesis entonces de todo este tema y de este libro espero que se haya resaltado interesante toda esta explicación y nuevamente agradezco la presencia de todos ustedes en este lugar muchísimas gracias agradezco agradezco Gracias. 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 Gracias.